¡Vamos! 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 Ya estamos en la noche. Anda de suero. ¡Ya salió, Carlos! ¡Vamos! 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 La noche de Ana. ¡Vamos! 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 Yo por esta vez En serio te lo pido Tu diste una oportunidad ¡Vamos! ¡Déjame! ¡Vamos! Ya no entiendes el ruido del sueño y todo Y sigas tu camino, que ahora es mío seguiré Y por esto adorabas la espantilada